Con los ojos y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Acompáñame, que tu amor es mi canción. María, que lindo recuerdo. Lizeth Álvarez, bienvenida. ¿Cuántos se han enamorado con tu música? Imagínate, ¿cuántas parejas se han unido? Así mismo es. Gracias a Dios. Estuve cenando con Chucho y Maricel hace dos noches. ¿De verdad? Sí, 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 porque nosotros nos divertimos muchísimo juntos y nos ponemos textos entre Willy y Chucho. A veces Chucho le manda los chistes a Willy, entonces a veces a los dos y todo. Pero es una amistad muy linda. Mantienen esta amistad muy bonita. Muy fuerte, muy linda. Y con Titi y Sandra también nos hablamos y todo. Pero Lizeth, tú tienes una vida hermosa, una carrera brutal. De mucha historia. Porque tus papás estaban acá en Telemundo esos tiempos. ¿Tú venías con ellos cuando eras chiquita? Bueno, yo empecé. ¿Te metías en los chobas? Bueno, yo estaba en el programa de ellos en el show de las 12, que era de 12 a una y media en el show de las 12. Entonces estaba una comedia de 15 minutos, Chucho y Lucecita con Alfred D. Herger, Encantar a la Juventud. Después venía otra comedia, creo que con Guquita, la secretaria, Che Goyen. Después venía otra cosa que no me acuerdo ahora porque lo cambiaban. Y después de una, una y media, estaban a mi papi. Entonces me traían de vez en cuando a cantar. A ver lo que estaba pasando. Yo muy nerviosa. Un movimiento en el canal, un entrecorre en el canal increíble. Sí, y después vino una época en donde estaba Lisette, Lucecita, junto a Alfred D. Herger. No, eran Chucho y Lucecita. ¿Eran Chucho? Sí, y Julio Ángel y después Tami y después. Pero mi papá no me dejaba entrar en el gremio ese de Canta la Juventud. No, ¿por qué? Porque Alfred era el manager. Dice, tú sabes lo que le cobra el 30% de lo poco que ganan a la semana. No van a entrar ahí, te están cobrando el 30%, olvídate de eso. Mira para allá. Y ganaban 100 pesos la semana. Ay, Dios mío. Saludos a Alfred, espero que nos estés viendo. No, pero eso es una anécdota, reacción anécdota. Es que todos pasamos, todos pasamos por eso. Todos pasamos por eso. Claro, no quiero hablar más. ¿Aquella época era más difícil que ahora o ahora es más difícil? Depende de qué es difícil, entiendes, porque aquella época era difícil, pero se me hizo fase en el sentido de que me firmaron enseguida una compañía de disco, me promovieron, que tú sabes, me tocaban en la radio, empiezas tu carrera, tenía mucho trabajo. Después ya empieza a pasar el tiempo y ya no te tocan tanto en la radio. Tú sabes, tienen una... Son etapas. Sobre todo al estilo que yo hago, que es balada, música pop, qué sé yo. Ya la gente que hace música pop, todas son... Sí. No, era todo a través de las redes sociales, todo esto cambió por las redes también. No, claro. Porque imagínate tu época grande, con estas canciones pegadísimas, imagínate si hubiera existido las redes sociales para ese entonces. Imagínate. Increíble. Increíble. Hubiera sido tremendo. Increíble. Estuviera ganado más del 30%. Porque Lisset, no solamente por su manera de cantar, de interpretar o su manera de escribir, porque ella también escribe, es que ella se ganó el cariño, el amor del público, fue como ¡fum! Fue tan rápido que te aprendimos a querer y a seguirte. Yo fui a tu boda, me acuerdo, con Chucho, y no te empujaron y se rompieron los bancos. No, no, me pasaste por aquí por el frente, yo estaba tan emocionada. Pero yo no pude desfilar, a mí me tuvieron que cargar y ponerme en el altar, porque la gente encaramada arriba de los bancos desbarataron la iglesia. Sí, amo. Tú no te imaginas lo que fue eso. Yo estaba afuera, yo estaba afuera y cuando te estaban pasando ahí, yo estaba ahí y tú aquí más o menos. Casi, casi te tocó, pero te me escapaste. Quiero para allá. Sí, porque yo te quiero mucho y te admiro. Y yo a ti también. Y tienes una presentación este próximo sábado que voy a hacer todo lo que yo pueda para irte a escuchar en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Esto va a ser a las 8 de la noche, amigos. Y de verdad que es un espectáculo que usted no se va a arrepentir de ir, porque es que ver a Lisette es tremendo. Dime, ¿qué tienes allá? ¿Hay sorpresas que puedas compartir? Bueno, si hay sorpresas no puedo compartir nada. Exacto. Pero tienes... No, pero no, sí, sí. Tengo una invitada muy especial. Ok. Con quien, pues, tenemos una amistad de muchos, muchos años y nos queremos mucho, que es Nidia Caro. Ah, imagínate. ¡Guau! Bueno, entonces, bueno, yo creo que nos vamos a divertir mucho en el segmento que vamos a hacer juntas. Y yo creo que a la gente le va a gustar mucho el show. Ya están listos, ya está la musicalista, ya está la orquesta lista, está la banda completa, ya estamos todos. No, empiezo hoy por primera vez a ensayar con la banda completa. Así es. Qué rico. Así que los boletos están en Ticket Center y Tiquetera, en ambos lugares. Así que prepárate para un lleno total y ustedes a disfrutar este sábado, que bastante hace falta espectáculos para nuestra gente, que ahora que estamos con esta cuestión de la pandemia, queremos salir y queremos disfrutar. Y cantar, como he extrañado, estar en un escenario, la verdad. Pues ya se te va a dar, ya vas a estar. Bienvenida nuevamente a tu isla también, Puerto Rico. Esta es mi islita. Eso es así. Así, seguro que te queremos. Qué bueno, mucho éxito y nosotros, bueno, tenemos más invitados aquí en el programa.